Eeeh Eeeh ¿Qué pasa chavler? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en noviembre Como veis, y líderes Líderes del Liga, ya sabéis que en el anterior episodio En el último partido jugamos Con un equipo entero con flechas azules Y empatamos contra Girona Empatamos contra Girona con un equipo Entero de flechas azules No hay explicación para eso, pero bueno Da igual, vuelve hoy la Champions, vuelve la Liga Y también la Copa del Rey, vale, tendremos Copa hoy, no, espérate No, me había parecido ver Que teníamos Copa, no, no, no ¿Dónde está la Copa? Eeeh, no, no He dicho que teníamos Copa, no, hasta febrero no hay Copa No sé por qué he pensado que había Copa Pero no, bueno, tenemos el primer Partido, ya lo estoy viendo aquí contra el Oporto, vale Vamos a poner nuestro once titular Y a partir de aquí, hacemos las modificaciones Necesarias, vamos a quitar la Bivalda Que juegue Malcom, que juegue Malcom Mbappé juega ahora como delantero centro Malcom como extremo De Jong puede entrar aquí como centrocampista Y algún cambio más Algún cambio más Quizá un defensa, Semedo podría entrar En el lateral derecho para cerrar el once Contra el Oporto Juegamos Champions y Vamos a por ello 3-1, 3-1, vale No es un mal resultado, ni muchísimo menos Y hay que seguir, hay que seguir ganando Tío, ya sabéis que tuvimos ahí un tropiezo contra United Si no me equivoco Y hay que, hay que remontar Hay que remontar el grupo para acabar primeros, tío Y ser líderes Y después enfrentarnos a un segundo de grupo Y no a un primero Vale, aquí vemos Oferta del Vecti Misión Y clásico contra el español Clásico o derbi Llámalo como quieras Vale, el partido que vamos a jugar en este episodio Va a ser este del Rayo Vale, vamos a jugar contra el Rayo Vallecano Lo veremos Lo veremos cuando llegue Sin más ¿Tenemos dos misiones? Tenemos misión de clásico y misión de derbi Vale Bueno, vale Clásico y derbi No tiene sentido El tema de los clásicos y los derbis Aquí en el PES No está muy bien conseguido Sí que es verdad que aquí está Por lo menos En el FIFA no hay nada de esto Pero Aquí está y no está bien No es que esté bien En fin Vamos a ver Quién juega este partido Pero ya vemos que está el equipo muy motivado Equipo muy motivado Para ganar al español Como es evidente Arthur va a entrar aquí Semedo Semedo va a entrar en el lateral No es el momento de llamar Eh Kepa Porque siempre lo tengo en silencio Y hoy Que no Me llaman Increíble Vale Vemos aquí A Dembélé Lunin En azul también Vinicius en azul Vinicius en azul Lo vamos a poner en el banquillo Y ya está Y Varane después Varane está en azul y tal Pero Tenemos a Utiti y a Jiménez Que está bastante bien 95 de espíritu Vamos a enfrentarnos al español Vale En este derbi De Barcelona Y vamos a ganar Por la mínima el español En casa Bueno Por poco Por poco Muy poco Seguimos siendo líderes De momento No hemos perdido el liga aún Y sacamos un punto al Atlético Dos al Madrid De momento estamos ahí Justitos Estamos líderes Pero sin mucha ventaja McDowell Que sube Y nos vamos ya Al siguiente partido Que es con la selección española Tenemos paro internacional Y un partido contra Brasil Brasil puede dar problemas También después Holanda Veis ahí Brasil A ver Vamos a poner Vamos a cargar La alineación titular De España Y a partir de aquí Pues Va a entrar Grimaldo Que debería ser titular Ya A Grimaldo Deberíamos ya Considerar Jugador titular Lo voy Lo voy avisando A Rodi Lo vamos a poner por aquí Vamos a quitar Asensio Va a jugar Luis Alberto Y Gerai En el centro de la defensa Vale 92 Espíritu Nos enfrentamos A Brasil Es un partido amistoso Y ganamos 3 a 0 Brasil Ojo No he mirado A 11 de Brasil Pero yo entiendo Que habrá ido Con jugadores titulares Y les hemos metido 3 Ojo Ojo Que no va nada mal Nuestra selección Oferta por Javi Fuego No El Dardo Sal No Me tengo que meter En equipo Vale aquí Equipo filial A ver Javi Fuego 71 de valoración Y la oferta De cesión Que es de 6 meses Vamos a aceptarlo Porque se irá cedido En el mercado de invierno Y se irá cedido Hasta final de temporada Pues nada Pues Javi Fuego Otro jugador Que sacamos de la cantera Y que se va cedido En este caso Bueno no sé A dónde se ha ido La verdad Vamos a quitar A De Gea De Gea y Reina Bajísimos Vamos a poner a Saúl Vamos a poner a Koke Que no ha jugado antes Vamos a poner a Jordi Alba Vamos a poner a Miquel Oyarzabal Y ya está Se queda Tiago Es el único que queda fuera Para este partido Vamos a jugar así Vamos a secar a Morata Vamos a secar a Morata Antes ha jugado Costa Ahora que fue a Morata Y vamos allá Contra Holanda Segundo partido amistoso De la selección 2 a 0 3 a 0 a Brasil 2 a 0 a Holanda No estamos No estamos nada mal Volvemos al Barça Volvemos a la Liga Y volvemos contra el Rayo Vallecano Nos vamos a enfrentar a ellos Y además es importante este partido Porque es justo después del parón Vale Es importante Es bastante importante este partido Por eso Porque ese fue el parón Y mirad Como están los jugadores Mirad como están los jugadores A ver Vamos a sacar A todos los que A todos los que no han jugado en el parón Todos los que están bien de forma Es decir De Jong Es decir Lunin Es decir Grimaldo Que sí ha jugado Pero como lo puso el primer partido Y no el segundo Pues está bien También Aleñá Munir Y No sé si alguien más La verdad No sé si alguien más Vinicius Pues sí Podríamos poner también a Vinicius Por Neymar Pues no Por Neymar No Vamos a ponerlo por Dybala Vamos a poner a Vinicius por Dybala Neymar lo ponemos extremo izquierdo Vinicius De segunda punta Vale Y a partir de aquí Pues podríamos sacar a unos jugadores Que estén mejor de forma En caso de Semedo Caso de Stones Y yo diría que sí Vamos bien Está Dembélé por aquí Pero está un poco cansado Vamos a darle descanso Y vamos a poner a Dybala por aquí Vamos a poner también a Varane Y voy a poner también a Goretzka Bueno pues mira Pues no pongo a Varane tío Para poner a Goretzka Y ya está Nos enfrentamos al rayo Aquí veis 90 de espíritu de equipo Juega Messi Juega Neymar Y juega Jiménez Creo que son los tres únicos titulares Que están ahora mismo Se nota que venimos de un parado Y que el equipo viene muy cansado Para este partido Pues sin más Dificultad Creo que la subimos en su momento No se puede mirar aquí la dificultad Bueno Da igual La subimos creo En el último partido que jugamos Creo que goleamos Y subimos la dificultad En ese momento Si no me equivoco Y si me equivoco Pues en cuanto termine este partido Si he goleado Si es muy fácil Pues subirá la dificultad Vale Pero creo que Creo que ya la subimos Con respecto a la última vez Y que esta vez Debería ser más complicado Bueno Camp Nou Vemos aquí Barça Rayo Vallecano Jugamos con un equipo Con muchísimos Muchísimos suplentes Y espero que esto No nos cueste puntos Ojo Hubo Se adelanta Vinicius Para saltar Y el rebote Nada El rebote fuera Uff Menudo pase de Messi Para munir y munir Que la tía fuera Acaba la primera parte Nos vamos al descanso Con empate a cero La verdad Me está costando mucho Me está costando mucho pasar Sobre todo al principio De la primera parte Porque El rayo Es que se echaba encima Estaba haciendo una presión Espectacular Y bueno Pues hemos tenido Alguna ocasión Hemos tenido alguna ocasión Hemos podido marcar Y no lo hemos hecho El rayo ha tirado una vez Y ha sido de falta En el 45 Así que Está presionando bien Y tal Está rodando balones En el medio Pero no No está creando peligro Realmente Ojo el balón de Vinicius Tío Que se ha paseado Por delante del portero Vamos ahí Aleñaco munir Lo para el portero Y el rebote Llega a Vinicius Por fin Tío Para marcar El primer gol De este partido No En serio En serio No, no Tío Menudo cabreo Que lleva Vinicius Si, si Yo también llevo El cabreo Pero si Pero donde está El fuera de juego Ahí Pero donde está El fuera de juego Ahí Está en línea Tío Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Menudo robo Konami Peso 2019 Konami Peso 2019 Estaba con Stones Iba a llegar Stones Y le va a dar un triángulo Para que le sacase ¿Qué me ha hecho del juego? Cambiarme de jugador Y después ahí Pues no entiendo No le ha quitado el balón Al portero No le bloquea a nadie El tiro No entiendo Menudo ameado De Dembélé Tío Menudo ameado De Dembélé Que se joda el rayo Tío Que se joda el rayo Porque vayatela Vaya a tener el gol Que me ha marcado el rayo Que se ha puesto a ganar En el partido En el minuto 85 Con el primer tiro Que tira en condiciones Y ahora Dembélé Tío Aquí la jugada de saque He cogido Y he empezado a chupar balón Y me he ido del toco Vamos a intentar marcar el segundo Venga, antes de que acabe ¡Pero levántate, Luni! ¡Pero levántate! Que estamos empatando Contra el rayo En casa ¿Qué haces? Konami Peso 2019 Eh... Qué asco En serio Mucho asco Dos tiros ha tirado Dos tiros ha tirado El rayo Vallecano Uno en el 45 En una falta A 30 metros Y otro De ahora Otro del gol Otro De un fallo Defensivo Eh... Brutal No He empezado a jugar Con tres defensas Evidentemente Para ganar el partido Y lo que ha pasado Es que ha abarcado El rayo Vallecano Eso es lo que ha pasado A ver Quiero ver la jugada del gol ¿Vale? Quiero que la veamos repetida Ese es el tiro Ese es el tiro Una falta ahí a 30 metros En ningún peligro Se la ha tirado Por todas las manos Y el gol El gol aquí Viene en una contra Y la cosa es esa Me cambia a Stones El delantero que se para Lo hace perfecto Aquí que se vuelve a parar El portero no la coge Toca atrás Hace una jugada perfecta Y después el englet El englet no Es Stones No tapa el tiro Tampoco Es impresionante Es impresionante En serio Es impresionante Es que mira donde está Stones Es que le pasa el balón Por un lado Y además corta El salto del portero Que lo mismo Si Stones no está ahí Lo para el portero Y se acaba la tontería Pues nada Empate contra el Rayo Por eso seguramente No subía la dificultad Porque pasan estas cosas Es que pasas de golear Pasas de golear a un equipo A empatar a uno Contra el Rayo Vallecano Es que pasas de golear a un equipo A empatar a uno Contra el Rayo Vallecano Con un tiro Que te ha hecho el Rayo Vallecano Con un error en defensa Un error en todo el partido Y te cuesta un gol Un error en todo el partido Te cuesta un gol Y después llegamos a atacar Tiramos 4, 5, 6, 7 veces Y no No hay forma de marcar Me he desahogado Me he desahogado Estoy mejor ahora Bueno pues nada Pues un empate contra el Rayo Queda tiempo para ganar la liga No No es un drama Pero Pero me toca a los huevos Me toca muchísimo los huevos Vamos a pedir aquí Venga vamos a pedir aquí Pasta por Varane Porque tenemos oferta por él A ver si conseguimos sacarlo del equipo Y el siguiente partido es contra Valladolid ¿Empataremos contra Valladolid? No lo creo Porque este partido lo vamos a saltar Y no jugar Vaya tela Vaya Vaya tela El centro de campo Es que antes hemos jugado Un centro de campo bastante flojo De Jong ha estado perfecto De Jong me ha encantado Pero después Alineado ha perdido Y Messi perdido también Hay que cambiar esto Y hay que jugar así Hay que jugar así Con Messi más adelantado Porque si no No sirve Si no no sirve tío Si no no sirve O si no no pone a Messi en el medio Y ya está En fin vamos a Jugar ahora contra el Valladolid Vuelvo a jugar Vinicius Vinicius ha sido de lo mejor Vinicius de lo mejor antes Tampoco me ha gustado mucho El partido de Munir Munir tampoco Mira que Munir siempre me suele gustar Y eso Hoy no mucho Bueno 93 Espíritu nos enfrentamos al Valladolid Hemos perdido el liderato Que ahora es el Atlético Y ganamos 1-3 al Valladolid ¿Qué pasó con el Atlético? Que pierde contra el Madrid Toma ya Joder Pues hemos durado poco 200 segundos Solo una jornada Vale Llega la Champions Jornada 5 Contra el Genk En casa Dicen que aquí Pogba Armador de juego 3 Vale pues perfecto Perfecto lo de Pogba Y ahora Partido importante Contra el Genk Quinta jornada Del grupo de la Champions Y el equipo Está un poco en la mierda Vamos a poner Voy a poner a Stones En vez del Inglés Porque Stones es esto No hay más la verdad No hay más explicación que esa Vamos a cambiar a Malco Y a MLE de bandas Lo ponemos así Podría jugar a leña Está cansado No vamos a poner ya más a leña Y así nos vamos a enfrentar Al Genk Si 95 de espíritu de equipo Con este 11 Y contra un Genk Al que debemos golear Todo lo que no sea golear Vale 5-1 Todo lo que no sea golear Iba a decir No es un buen resultado Pues llegamos a la última jornada Con 4 victorias Y una derrota Contra el Manchester United Y la última jornada Que va a ser Contra ese Manchester United Si no me equivoco Y no vamos a jugar El líder a todo el grupo Me saca un punto Tenemos que ganarles Vale No nos vale el empate Ojo Ojo a eso Partido contra Huesca Y tenemos a un jugador Que tiene un nuevo rol Es Malcom Rol de maestro Vale Bien Alaba Trabajador 2 Perfecto Novedades con Varane Han aceptado Creo que es el United ¿No? El que va a comprarlo Bueno El equipo que se ha aceptado La oferta esa De la contra oferta Por Varane Y podríamos seguir pidiendo Un poco más 85 Esto ya son 70 Me la voy a jugar A la 85 Y además 33 Son 200 Un poco por encima De la cláusula De este jugador A ver si A ver si cuela Partido contra Huesca Vuelve a la liga Vale Hemos ganado en Champions Estamos a un partido De acabar la fase de grupos Creo que estamos ya clasificados No me he fijado Seguramente sí Y nos jugaremos el grupo Contra el United Pero antes de eso Tenemos que volver a la liga Que tenemos varios partidos Pogba Capitán De Jogan aquí atrás Goretzka aquí Bueno Goretzka no Que entre Arthur Que entre Arthur Tío Arthur estaba un poco desaparecido Mantra Grimaldo Está igual que Álava Pero Está más descansado Semedo Más de lo mismo Con Kimmich Lenglet por Jiménez Y Poco más No voy a poner a Leñá Porque no voy a quitar a Pogba Porque baja mucho El El Espíritu Y ponemos a Vinicius Listo 94 de Espíritu Partido contra el Huesca Otro partido más Y otra victoria más 3 a 0 en este caso Gana el Madrid Gana el Atlético Seguimos líderes 33 puntos 31 Real Madrid Y Atlético de Madrid Vale Aquí vemos el informe del mes Dembélé el mejor Dembélé que ha salido 10 minutos al campo El mejor ¿Por qué? Porque ha marcado a gol Simplemente Equipo del mes Con Messi Con Neymar Y ya está Y ya está Que solo haya delanteros En el equipo del mes No es bueno No es bueno Que solo tengamos delanteros En el equipo del mes Porque quiere decir Que el resto del equipo No está funcionando demasiado Aunque estamos explotando demasiado Vale Veis aquí al calendario Eibar a la vez Y Manchester United Ojo Ojo A lo que se viene Porque en la liga Puede que lo tengamos fácil Pero en la Champions En la Champions Va a ser complicado Ese partido en Old Trafford Va a decidir el liderato del grupo Que no es poco Vale Vamos a poner A Malcom En este caso Que sea el rival Al que no juegue Vamos a poner A De Jong Por Pogba Que ando un poco cansado Incluso por Pogba No, por Messi Vamos a ponerlo por Messi Pogba de capitán Munir podría entrar Y va a entrar Venga, sí que entra Munir Ponemos a Balcón en la izquierda Mbappé en la derecha Munir en el centro Y por último Podría jugar Puede jugar Varane Que juegue Varane Oye, sí, venga Si está motivado, tío ¿Por qué no aprovecharlo? Partido contra Eibar Vamos allá Y vamos a poner otra victoria 2-4 Victoria frente a Eibar El rayo que gana 4-0 a Villarreal Madre mía El rayo ahora va a ser El mejor equipo que hay de la historia El Atlético gana Y el Madrid empata El Madrid que se descuelga Se queda a 4 Un poco lejos Y el Atlético con 34 Se queda simplemente a 2 Goles Ya estáis viendo ahí 27 los 3 equipos Los 3 equipos con 27 goles Y el Madrid es el que menos ha encajado El Atlético el que más ha encajado Y el Madrid el que menos Pero qué realidad es esta Esto es un universo paralelo o algo El Madrid El equipo que menos ha encajado De los 3 arriba Y el Atlético el que más Bueno, y además el Atlético Con los mismos goles Eso también Eso también es un universo paralelo Porque el Atlético Marcando muchos goles No se ha visto eso Eso no se ve Varane Varane, venga Han aceptado aquí esta oferta Puedo pedir más Pero no vamos a pedir más 34 millones ofrecen por él Tiene 39 de valor Pero bueno Han ofrecido más De la cláusula de este jugador Y ya está tío Es un jugador que teníamos que vender Y lo acabamos de vender Tenemos 134 millones Para fichajes Y creo que vamos a ir a por un Centrocampista Es que en el partido de antes Está dando falta Un centrocampista más Pero un centrocampista Estilo Estilo Pogba Estilo Goretzka Pero suplente No tenemos ese estilo De jugador En los suplentes Porque tenemos a Arthur Que es un jugón Tenemos a De Jong Que es un jugón Un poco más defensivo Tenemos a Leñá Que es otro jugón Nos hace falta Un centrocampista Contundente Un tío ahí Físico En el centro del campo Suplente Es lo que yo he notado En el partido de antes Contra el Rayo Y bueno Pues habrá que buscarlo Yo creo que Yo creo que hay que buscarlo Sí que es verdad Que también es muy raro Que en un partido No jueguen Ni Goretzka Ni Pogba Es raro que eso suceda Pero bueno Antes ha sucedido Y hemos tenido Ese problema Esa carencia O al menos Yo lo he notado así A ver Vamos a hacer el once A Leñá Que entre Que juegue Messi Este partido es justo antes De United Y Messi anda un poco cansado Igualmente Venga Vamos a ponerlo Arthur aquí Que saque el balón Desde atrás Sí Mejor Arthur atrás Que a Leñá O eso creo Vamos a quitar Mbappé Vamos a darle descanso Que juegue Vinicius Y por último Lenglet Por un titi Que le dé descanso Vale Vamos a quitar también Aquí Michalava Y estamos haciendo rotaciones Porque el siguiente Partidos contra el Manchester United El único que no va a rotar Es Messi Y porque está en azul Está en azul Tío Vamos a dejar a Messi Que está en azul Y ya nos cansará Contra el Levante Vamos allá Contra la vez Último partido del episodio Vos cuatro ganamos Y nuestros rivales El Atlético gana Y el Madrid también Pues nada Pues todos ganamos Y todos contentos Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y aquí veis Subida Uf Jiménez 89 Al Enya 79 Ojo a eso Llegamos al partido de United No hay nada más No hay nada más Pues nada Espero que os haya gustado Como decía Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!